¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Surge un milagro en la ciudad de la Meca. Amigos, quiero compartir con ustedes un acontecimiento verdaderamente milagroso que ha ocurrido en la ciudad sagrada de la Meca. Tras unas lluvias extraordinariamente intensas que ocurrieron a finales de abril y principios de mayo del 2024, el árido desierto que rodea esta ciudad ha experimentado una transformación espectacular. Lo que antes era un paisaje desolado y árido, ahora se ha convertido en praderas verdes salpicadas de flores silvestres y animales pastando entre las dunas. Este fenómeno natural ha desafiado todas las expectativas debido a la extrema aridez de la región. Según los registros históricos, rara vez se ha visto un florecimiento tan exuberante en este entorno tan severo. Las imágenes capturadas muestran un contraste impresionante entre el vibrante verde de las praderas y el intenso azul del cielo, creando un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas en medio del desierto. Este inesperado milagro natural ha despertado el interés de los científicos, quienes están investigando las causas precisas detrás de esta transformación. Según fuentes meteorológicas, el evento puede estar relacionado con patrones climáticos excepcionales que han llevado a una mayor precipitación en la región. Además, algunos expertos señalan que este fenómeno podría tener implicaciones más amplias para el estudio del cambio climático y la capacidad de regeneración de los ecosistemas áridos. Asimismo, la floración del desierto, desencadenada por lluvias excepcionalmente intensas en regiones áridas, continúa transformando actualmente los paisajes en espectáculos de vida y color. Este fenómeno, esencialmente, provoca que semillas adaptadas a la sequedad extrema germinen rápidamente, dando lugar a una explosión de flora silvestre que colorea los desiertos con tonos vibrantes y exuberantes. La Meca, conocida mundialmente por su importancia religiosa, se está convirtiendo así en un escenario impresionante de biodiversidad efímera. Más allá de su impacto estético, la floración del desierto tiene profundas implicaciones ecológicas y de biodiversidad. Las plantas emergentes no sólo embellecen el paisaje, sino que también están desempeñando un papel crucial en la estabilización del suelo y la conservación de los recursos hídricos en estas regiones normalmente desafiantes. Este fenómeno, observado en lugares como la Meca, no sólo sorprende por su belleza momentánea, sino que también nos está recordando la capacidad de la naturaleza para adaptarse y prosperar en condiciones extremas. Es un testimonio en tiempo presente de la fragilidad de los ecosistemas frente al cambio climático y otros desafíos ambientales globales. La residente Fátima Al Mansur señala Desde mi niñez he llamado hogar a la Meca, rodeado por la majestuosidad de nuestras tradiciones religiosas. Pero este año, un suceso extraordinario ha transformado nuestra tierra árida y desolada en un paraíso inesperado. Las lluvias torrenciales, que alguna vez inundaron nuestras calles y desafiaron nuestra fortaleza, trajeron consigo un milagro silencioso. Donde antes reinaba la sequedad y el polvo, ahora florecen prados verdes salpicados de flores vibrantes y colores intensos. Caminar por estos campos es como adentrarse en un cuento de hadas, donde la tierra reseca ha dado paso a una explosión de vida y belleza. Este cambio profundo no solo ha traído renovación al paisaje, sino también una profunda humildad y asombro. Contemplar cómo la vida puede prosperar incluso en la arena me ha hecho reflexionar sobre la vida. Por ello, en medio de las tensiones y desafíos que enfrentamos como comunidad, esta experiencia ha traído consigo una nueva esperanza y fortaleza. Cada vez que observo este paisaje transformado, siento una conexión más profunda con la tierra que habitamos y un renovado compromiso de preservar su belleza para las generaciones venideras. Nuestra determinación es ahora cuidar y apreciar este milagro. Por otra parte, el residente Ali ha señalado Estoy siendo testigo de un verdadero milagro en nuestra ciudad sagrada. Las praderas verdes y las flores silvestres han florecido en medio del desierto me llena de asombro y gratitud. Este milagro natural es más que un simple evento climático. Es una manifestación del poder divino. Cada vez que contemplo este nuevo paisaje de vida y color en nuestra ciudad, no puedo evitar recordar las palabras sagradas. En el mundo habrá señales milagrosas. Por ello, este acontecimiento es una prueba tangible de una divinidad y su misericordia y gracia para con nosotros y nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y nuestro impacto en el mundo que nos rodea. ¿Es la floración del desierto un fenómeno duradero? La floración del desierto es un fenómeno temporal y fugaz que ocurre en respuesta a las lluvias estacionales. Este evento natural, que puede transformar paisajes áridos en un mar de colores vibrantes, tiene una duración limitada por varias razones clave. Primero, la falta de agua es fundamental. Las plantas y flores silvestres que emergen durante la floración del desierto dependen de las lluvias para su crecimiento. Una vez que las precipitaciones cesan y el suelo se seca, estas plantas no pueden sobrevivir y comienzan a marchitarse rápidamente. Además, las temperaturas extremas del desierto contribuyen al corto periodo de la floración. Después de las lluvias, las altas temperaturas aumentan la evaporación y ejercen estrés sobre las plantas recién brotadas, acelerando su declive. Otro factor limitante es la falta de nutrientes en el suelo del desierto. Este suelo es naturalmente pobre en nutrientes, lo que dificulta que las plantas mantengan su vitalidad por períodos prolongados. Por esta razón, la floración del desierto es un ejemplo impresionante de la adaptación de la vida a condiciones extremas. Atrae a científicos y espectadores por igual, quienes estudian su ciclo de vida para comprender mejor cómo las plantas del desierto aprovechan breves oportunidades para florecer y cómo estos eventos pueden ser afectados por el cambio climático y la actividad humana. Si bien la Meca es un ejemplo notable de una ciudad del desierto que ha reverdecido gracias a las lluvias, existen otras ciudades alrededor del mundo que también han experimentado este fenómeno. Una de ellas es Arabia Saudita. Hace algunos meses, esta fue escenario de atípicas lluvias, las cuales convirtieron el desierto en un enorme río. Las especies características de la zona, como los camellos, debieron rescatarse al ser arrastradas por el enorme caudal de agua. Además, según los meteorólogos en Emiratos Árabes Unidos, se trató un acontecimiento excepcional en la historia climática del país. Dado que el exceso de agua dio lugar a un fenómeno único, el desierto, tal y como lo conocemos, cambió por completo. Ahora, su superficie tomó un llamativo color verde debido a la presencia de pasto y plantas. Este fenómeno no solo es un espectáculo visual impresionante, sino también un recordatorio poderoso de la interconexión entre el clima, el medio ambiente y la vida humana y animal. Las lluvias que transforman desiertos en praderas verdes no solo alteran la apariencia física del paisaje, sino que también impactan profundamente en las comunidades locales y en los ecosistemas.